Perfecto, ya está grabando y vamos a esperar. Pues os silencio, ¿vale? A todas, porque ya está, ya te oigo. Vale, estupendo. Bueno, aquí, os pongo a todo el mundo en silencio, ¿vale? Y así no hay interferencias de sonido ni nada. Pues comparto la pantalla. Vamos a empezar. Os pongo aquí. Pues nada, bienvenidas a los aceites esenciales, ¿vale? Es un taller de descubre los aceites esenciales y es un taller para saber qué son los aceites esenciales y cómo poder ponerlos en nuestra vida para nuestro bienestar y para que nos aporten, pues, un montón de cosas que nos dan estos maravillosos botecitos, ¿de acuerdo? Primero de todo, me presento para la gente que no me conoce. Soy Lisenda Girokomeya, tengo 31 años. Prontito tendré que cambiar esto porque el viernes es mi cumple y haré 32. Pero, pero bueno, tengo 31 años de momento y me dedico a acompañar a mujeres para ayudarlas en su fertilidad y su empoderamiento personal a través de los aceites esenciales y la osteopatía, ¿vale? Como sabéis, pues, trabajo de osteópata, trabajo en Caldas y en la Iagosta y sobre todo, pues, estoy enfocada a trabajar, pues, en la fertilidad, las mujeres, también trabajo heres y todo lo que es también el empoderamiento personal y emocional de las mujeres, ¿vale? Me defino soñadora porque creo que es importante soñar y soñar en grande, no tiene que haber límites en los sueños. Alegre porque casi siempre, y no es siempre porque no se puede, pero casi siempre intento estar feliz, contenta y sacarle la parte positiva a todas las situaciones. Y me considero leal porque creo en el equipo, creo en un grupo y creo que es importante la lealtad entre el equipo y entre el grupo y en general entre todas las personas. Soy apasionada de los aceites esenciales, por eso estoy con Life Your Passion, porque vivo mutación con los aceites esenciales y, porque si no, tampoco estaría aquí compartiéndoos esta presentación. Y también me declaro practicante del estilo de vida de Young Living, del estilo de vida del bienestar de Young Living, porque Young Living, evidentemente, son aceites esenciales, pero también es muchísimo más, ¿vale? En su catálogo de productos, pues tiene productos para el bienestar, la vida en general, tiene productos de cosmética, tiene productos de champú, de cuidado personal, tiene productos del hogar, cosas que también veréis como los podemos aplicar todos en casa. Por lo tanto, al final lo que haces es tener un estilo de vida saludable y de bienestar con Young Living. Pues, ¿qué veremos en el taller? ¿Qué es un aceite esencial? Porque al final descubre los aceites esenciales, cómo se obtienen, y es muy importante el cómo se obtiene este aceite esencial para que sea potente a nivel de propiedades, ¿vale? Cosas a saber sobre los aceites esenciales, por qué yo, y supongo que mis compañeras, que muchas están aquí, eligen Young Living. Consejos previos antes de usar aceites esenciales, las vías de aplicación, que normalmente son la tópica, la inhalada y la querida. Y luego, os explicaré un poquito, pues, qué aceites del quinto inicio podemos usar para nuestro bienestar. Os presentaré lo que es el quinto inicio, que es cómo empezamos todas. Entonces, primero, ¿qué son los aceites esenciales? Los aceites esenciales es la sustancia más volátil de la planta y simplemente la encontramos y la podemos oler sin querer. No hace falta comprar los aceites, que sí que hace falta, me refiero a que si tú paseas por un bosque y hueles, ya estás inhalando este aceite esencial que dejan ir los árboles, las flores. Cuando yo inhalo y huelo una flor, ya estoy inhalando este aceite esencial, ¿vale? Entonces, al final, provienen de nuestras plantas y es lo que os dice aquí, ¿no? Pues, la próxima vez que pases con el coche por un campo de lavanda o que paséis por el bosque, estás experimentando realmente lo que es la sensación de inhalar aceite esencial. Por tanto, con estos botes, al final, lo que hacemos es inhalar como si estuvieramos en un bosque, en la naturaleza o en un campo de lavandas, por ejemplo, ¿vale? Es importante lo que os decía, ¿vale? Es la sustancia volátil y es única, o sea, cada aceite esencial, cada planta produce un aceite esencial único, ¿no? La lavanda es única, bueno, tiene muchos quimiotipos que luego os explico un poco lo que son, ¿vale? Pero que me refiero a que una planta del mismo nombre botánico, ese aceite esencial es único, ¿no? Por tanto, tiene unas características únicas con un montón de componentes, de constituyentes que se le llama y que es lo que hace que realmente nos haga este efecto en nuestro cuerpo de bienestar cuando lo inhalamos porque al final inhalamos todas estas constituyentes, estas moléculas, ¿vale? ¿De dónde se extraen? Depende de la planta, ¿vale? Se extraen de flores, de hojas, de resinas, hay plantas que lo tienen en las hojas, hay plantas que lo tienen en las flores, hay plantas que solo lo tienen en las semillas. Entonces, dependiendo de cada planta, pues se estila una parte u otra para obtener este aceite esencial. Lo que os decía, ¿de dónde proceden, no? Pues como os decía, la flor, pues tenemos el ilanilan, tenemos el jazmín, tenemos el tachuli, la rosa, ¿no? Por ejemplo, de las cáscaras o del fruto, de las vallas, tenemos lo que son los cítricos, la de la mota, el limón, la mandarina, también tenemos de resinas como es el incienso, la mirra, ¿vale? De raíces, de semillas, bueno, de un montón de partes distintas, ¿no? Entonces, según estas partes, se destilan de una manera o de otra. La más típica es la destilación al vapor, ¿vale? Y es la que se usa para sacar el material más delicado, ¿vale? Y es muy importante controlar el calor y la presión con la que se extraen estos aceites esenciales, ¿vale? Luego tenemos el prensado en frío, ¿vale? Que suele ser el de los cítricos y simplemente lo que hacen es prensar la cáscara, ¿vale? En este caso, los aceites vegetales también se hace una extracción en frío, por prensado en frío, ¿vale? Como sería, pues, el aceite de oliva, el aceite de almendra, estos son aceites grasos, aceites vegetales y estos también se extraen por la tensión. Luego está el de las resinas, que es el sangrado de la resina y también lo que al final se acaba haciendo es destilar esta resina. Y la extracción absoluta, que es cuando se encuentran, el material es muy delicado como la flor de jazmín. Entonces, es necesario usar un disolvente para extraerlos. Ahora os contaré lo que es la palabra disolvente porque nos suena a tóxico y a feo, ¿vale? Pero eso sí son disolventes sintéticos. Hay disolventes naturales y ahora os lo explico, ¿vale? La destilación al vapor, que es el método más común, ¿vale? Es súper importante, como os he dicho, controlar la temperatura y la presión, pero es que también es muy importante con el material que están hechas estas ollas de extracción. Es importante que sean de acero inoxidable para que no contaminen este aceite esencial. El cobre, como veis aquí, este alámbico de cobre, el problema del cobre es que con altas temperaturas, con el calor, lo que hace es sacar partículas y contaminar este aceite esencial. Por tanto, es importante también el material que se usa para esta extracción al vapor, ¿vale? Luego, la temperatura es importante para evitar que no se queme este aceite. Por tanto, ya os estoy avanzando que los quemadores de vela, esos no van bien porque calentan demasiado el aceite y al final destruyen estas moléculas que a nosotros nos entran al cuerpo. Y lo que os decía, que Young Living cuenta con las destiladoras al vapor, que son automáticas, así que ya lo tienen todo regulado y controla la temperatura y la presión. Y lo que más también me gusta es que después, todo este material que han usado, Young Living, para hacer la destilación, lo usan para fertilizante para sus propias plantaciones. Así que, en realidad, están como devolviendo un poco a la tierra lo que la tierra nos ha dado y nos ha permitido extraer este aceite esencial, pues lo vuelven a usar como materia para sus campos. El prensado, simplemente, pues, se pone el material, se prensa y lo que sale del jugo, pues, es el aceite esencial. Las resinas, ¿vale? Como os he dicho, se cortan de la parte más externa, así que realmente el árbol sigue viviendo. Y lo que os decía, que se destila esta resina y entonces del vapor de esta resina nos sale este aceite esencial, que suelen ser como mucho más densos, más gomosos, ¿vale? Y la extracción del aceite absoluto, que es lo que os decía, que usábamos un disolvente, ¿vale? Al final, un disolvente son sustancias que disuelven otras sustancias, ¿vale? Por tanto, un disolvente puede ser natural, que es lo que usa Young Living, así que no os asustéis cuando escuchéis la palabra disolvente, que siempre nos da una sensación de, uy, tóxico, ¿vale? Porque estamos acostumbrados a los disolventes estos sintéticos y abrasivos. Y que sepáis, pues, que el jazmín es el que extraen de esta forma más delicada, porque la flor del jazmín es muy, muy delicada y necesita, pues, de este disolvente para extraer este aceite esencial. ¿Qué es importante saber sobre los aceites esenciales? Pues, como os decía, es muy importante conocer el origen, ¿vale? La forma de plantación, el cuidado, porque no es lo mismo tener una plantación en Barcelona que tener una plantación, Barcelona lo digo porque está a nivel del mar, ¿no? O una plantación a 1.600 metros de altitud o en Canadá debajo de las auroras boreales, ¿vale? Entonces, las plantas, depende de dónde están puestas y dónde están plantadas y dónde crecen, pues, sacan más calidad o menos calidad de esta aceites en plantas. Si es bueno, ya nos hace también un efecto a nivel emocional y en el que, ¿vale? Entonces, son súper concentrados y para que veáis la concentración y os empiece a dar un poco de nociones de cómo valorar un aceite bueno, ¿vale? Pensad que para obtener un aceite esencial de rosa se dan 4.000 kilos de pétalos de rosa. 4.000 kilos de pétalos de rosa es un volumen increíble de pétalos de rosa. Yo es que aún no me hago la idea, ¿vale? Pero, por ejemplo, para obtener el mismo kilo de pétalos de rosa esencial de rosa solo se necesitan 300 kilos. Por tanto, aquí, por ejemplo, nos está indicando que no es lo mismo conseguir 4.000 kilos de pétalos de rosa que conseguir 3.000 kilos de flores de lavanda. Eso porque os lo digo. Ay, si se corta o algo me avisáis, ¿eh? Que veo que me sale la conexión inestable. Sí, a ratos. Voy un poco entrecortado en alguna ocasión ahora. Espero que la grabación se oiga mejor. Lo siento, pero no puedo hacer nada con la conexión porque estoy con cable y todo. O sea que lo que os decía es que no es lo mismo conseguir 4.000 kilos de pétalos de rosa que 300 kilos de flores de lavanda. Entonces, aquí ya os indica un poco el precio, ¿no? Si a mí me venden el precio del aceite esencial de rosa al mismo precio que el de la lavanda, lo suelo desconfiar porque evidentemente está claro que el proceso de obtención no es el mismo. Entonces, para que os hagáis una idea, no os asustéis porque no todos los aceites esenciales valen. O sea, el de la lavanda de 15 mililitros, que sería esta medida, ¿vale? El de lavanda de 15 mililitros ronda los 30 euros. Entonces, veis realmente la diferencia de precio y es por eso. Porque cada aceite esencial se hace de una manera y cuesta una cosa. Entonces, ¿todos los aceites esenciales cuestan lo mismo? No. Si todo el aceite esencial de una misma marca a mí me los venden al mismo precio, a mí me hace desconfiar porque el de dos o la destilación no ha sido de la mejor o es que te lo... Entonces, aquí ya que os explique esto, ¿vale? Por ejemplo, la curiosidad, para un frasco de 15 mililitros se usan 75 limones, ¿vale? 75 cáscaras de limones. O sea, imaginaros también cuántos limones tenemos en un botecito. ¿Vale? Se pone rácido, eso también os lo explico con una comparativa que he hecho con los aceites grasos, ¿vale? Es lo que os digo, no son grasos, no tienen los poros, esos son los aceites vegetales. Y luego... Porque está muy de moda el quimiotipo, mis aceites esenciales son quimiotipados y sí, es importante el quimiotipo, ¿por qué? Porque según donde crece la planta, esa misma semilla, ¿vale? Puede dar más un constituyente que otro, ¿vale? No son todas las plantas, pero sí que hay algunas plantas que según donde el hábitat, donde viven, sacan más un constituyente o el otro. Al final, el quimiotipo es el constituyente que está en mayor medida, en mayor abundancia, ¿no? En mayor porcentaje. Entonces, esto nos indica más o menos, pues, el efecto que nos puede hacer a nosotros, ¿vale? Entonces, hay algunos aceites que son quimiotipados, pero no todos. Simplemente deciros que Young Living solo hace un quimiotipo de los aceites quimiotipados porque Young Living viene a nivel mundial y viene directamente a los hogares. Entonces, si una persona quiere el aceite esencial de romero y tiene, yo sé, tres romeros para elegir y no sabe cuál elegir, pues sería un poco lioso, ¿no? Entonces, simplemente Young Living hace solo un quimiotipo de los que se llaman quimiotipados. Veo que estáis hablando en el chat. Cuando acabe la presentación, miro el chat y respondo preguntas, ¿vale? Y no sé si mis compañeras también pueden ir respondiendo. ¿Cómo usamos o cómo utilizar los aceites esenciales? Pues, como os decía, ¿vale? Hay el uso aromático, el uso inhalado, que yo ahora, por ejemplo, aquí con el difusor lo estoy inhalando. También lo he inhalado. Es que están aconsejando que quiten las cámaras porque dicen que se mejora el sonido. No sé si esto tiene que ver o no. Ah, bueno, si queréis, sí, si queréis sacar las cámaras como queráis. A mí me da igual lo de las cámaras. Es que creo que está lloviendo fuera y la conexión es un poco así. Bueno, sigo y si luego hay dudas o hay cosas que no se han entendido, pues me lo volvéis a decir, ¿vale? Lo que os decía, el uso aromático, ¿vale? Es el difusor o como he hecho yo antes de empezar, que me he puesto una gotita aquí en la mano y he hecho la copa y lo he inhalado, ¿vale? El uso tópico, que es cuando los aplicamos directamente encima de la piel o el consumo interno, que es cuando los ingerimos. Entonces, por ejemplo, para usarlos a nivel aromático inhalados, ¿no? Podemos usar un difusor para tener, pues, la estancia o el ambiente o lo que queramos que nos aporte el aceite esencial en nuestra estancia. Y no simplemente inhalamos nosotros, nos beneficiamos nosotros, sino todo el mundo que esté en esta habitación va a inhalar el aceite esencial, ¿vale? También puedes usar el aceite esencial en un baño relajante. Yo lo que hago es, hago un puñadito de sal aquí en la mano, le añado dos gotitas, o tres, dependiendo de si pongo uno o dos aceites. Y simplemente cuando la bañera está llena, lo que hago es disolver la sal en la bañera y ahí ya tienes un baño aromático súper guay, es muy chuli. Ahora en verano a lo mejor no apetece tanto un baño, pero en invierno es brutal. Luego podemos echar, lo que os decía, ¿vale? Un par de gotas en la palma y inhalarlo de esta manera, haciendo una copa e inspirando profundamente. Verás como, notáis como corre todo el aceite esencial en vuestro cuerpo y las sensaciones es brutal. Y también puedes, por ejemplo, hacer tus aceites esenciales con sprays, pues para echar a las sábanas, a las cortinas, para que huelan bien y para tener un ambiente. Pues por ejemplo, si lo echas en las sábanas, nada, diez minutos antes de ir a dormir, dejas que seque un poco el agua, que vas a poner un poco el agua que has puesto y te vas a dormir ahí con todo el aceitito y el aroma que te aporta. Y luego también, por ejemplo, lo podemos usar en la secadora, hay unas bolas de lana, simplemente se le pone el aceite esencial en las bolas de lana, se pone en la secadora, ahí en la secadora el aceite esencial también se mezcla con la ropa y nos sale una ropa súper aromática. Lo que os decía, ¿no? Te explico mucho mejor en el taller emocional que hago, entonces explico bien cómo funciona la hipófisis, el hipotálamo, ¿vale? Y es que el olfato pasa lo que es el filtro de nuestro cerebro, que es el hipotálamo, y se va directamente al hipotálamo, que es el que controla las reacciones emocionales. Así que realmente, cuando inhalamos este aceite, nos hace esta reacción en el cerebro, por eso nos aporta este bienestar, nos evoca recuerdos, a situaciones, y es desde aquí desde donde trabajan estos aceites esenciales. Entonces, cuando los usamos tópicos, pues lo que hacemos normalmente es mezclarnos con el aceite vegetal, ¿vale? Que ahora os lo explico también, podemos hacer, por ejemplo, un masaje, ¿no? Después de hacer deporte o simplemente para dar un masaje relajante. Lo podemos también añadir a nuestras cremas de rutina del cuidado facial y del cuidado corporal, ¿no? Para que nos ayuden a mantener una piel sana y tersa y bonita y sin arrugas. Y también lo que podemos hacer, o nos solemos hacer nosotras, son perfumes personalizados. Yo hace tres años que no uso perfumes sintéticos, ¿vale? De estos que compras. Y lo que uso es que cada día tengo un perfume distinto, porque cada día digo, ay, pues hoy me pongo esto, o simplemente hago mis rolones y directamente pongo el aceite esencial que yo quiero en el rolón y ese rolón lo uso como perfume, ¿no? Qué mejor que poder personalizar tu perfume con el aroma que a ti más te gusta, ¿no? Bueno, para mí esto fue brutal, porque a mí, yo era de las que me bastaban muchas colonias a la vez y realmente hace tres años y cuatro meses que no compro nada de colonias. Y no dejo que me regalen colonias. Entonces, ¿cómo diluimos los aceites esenciales? Normalmente en el frasco os pone algunas diluciones, ¿vale? Nosotros también os proponemos algunas. Y luego hay que vigilar también qué aceites ponemos, porque algunos aceites hay que diluirlos más que otros, ¿vale? Entonces, luego veréis que os hablo de los aceites calientes y es porque estos se necesitan más dilución, ¿vale? Y deciros que aunque diluyamos nuestros aceites esenciales en aceite vegetal, los beneficios los seguimos teniendo igual, ¿vale? No se reduce este beneficio porque al final los beneficios están por gotas del aceite esencial y no por la cantidad que entre en nuestro cuerpo. Entonces, con dos gotas, si con dos gotas ya nos haría el efecto deseado, pero simplemente ponemos dos gotas, el aceite vehicular para que abaste más zona y poderlos aplicar mejor. La tabla de diluciones, ¿vale? Es esta. Esta tabla, por ejemplo, se leería los números, a ver, aquí. Los números, ¿vale? Son gotas que ponemos y según el frasco y según la edad usamos unas gotas u otras, ¿no? Por ejemplo, para un frasco de 5 mililitros a un niño de 2-3 años pondríamos un total de cuatro gotas, ¿vale? Si pongo dos aceites esenciales pongo dos y dos o tres y una, ¿vale? Pero siempre el total de gotas son cuatro, ¿vale? Si usamos un bote de 10 mililitros doblamos la cantidad, si hacemos uno de 15 triplicamos la cantidad del de 5, ¿vale? Y así sucesivamente hasta más 13 años que suelen considerarse ya adultos por su peso, ¿de acuerdo? Lo que os decía, el aceite base, el aceite vegetal, ¿no? Nosotros usamos el V6. Yo uso el V6 porque realmente, desde que descubrí el V6, es que, bueno, ya no compro otro aceite porque tengo un montón de aceites vegetales, perdón. Mirad lo que lleva, ¿vale? Aceite de almendro, aceite de aguacate, aceite de semillas de uva, aceite de coco, de cáñamo, de oliva y de rosa de mosqueta. O sea, realmente es un aceite que lleva muchísimos otros aceites que te hacen todo el beneficio de todos estos aceites y encima es desgrasado e inoloro. Por lo tanto, es ideal para mentirar con el aceite esencial y que este aceite vegetal no nos saque el olor de este aceite esencial, ¿vale? Luego también hay las mantecas, ¿vale? Está la manteca de coco, la de mango, aguacate, carité. Esto la suelen usar mucho las chicas que hacen más cosmética. Yo tengo que decir que no soy muy experta en la cosmética, pero sé que tengo compañeras como Mariela, Joana, que suelen usar mucho estas mantecas y deciros que Your Living no vende estas mantecas, pero se pueden conseguir en cualquier sitio natural, en un listería, etc. ¿Vale? Lo que os decía antes que había una comparación de aceites esenciales y aceites grasos, ¿vale? Entonces, los aceites esenciales, lo que os decía, están destilados a partir de las plantas y de diferentes partes de la planta. El aceite vegetal se obtiene por el prensado de las semillas y del fruto, ¿vale? Normalmente, el aceite esencial no participa de la germinación de estas semillas ni del crecimiento de esta planta, ¿vale? Lo que hace el aceite esencial, de hecho, es producir aceite esencial para sobrevivir en el ambiente, pero no para hacer crecer esta planta. En cambio, el aceite graso sí que es el alimento que necesita esa semilla o ese fruto para crecer, ¿vale? Lo que os decía, el aceite esencial no hace los procesos vitales de la planta, o sea, que al revés, está para el proceso vital de la planta y los aceites grasos no son vitales para la planta. Es decir, tú a la planta le sacas las semillas, le sacas el fruto y esa planta sigue viviendo, ¿vale? En cambio, si le sacas el aceite esencial, lo que haces es dejar a la planta indefensa, ¿vale? La idea que se haga, que se coja la planta y luego... De hecho, eso en la lavanda nos lo dijeron y cuando nosotros estábamos recolectando la lavanda, solo teníamos que recolectar la parte de arriba de la flor de la lavanda y nos decían que nunca cortáramos todas las flores de lavanda de la misma planta, sino que siempre dejáramos unas cuantas flores de lavanda para proteger esta planta y que tuviera también más fuerza para sacar más flor, ¿vale? Entonces, nunca dejan a la planta entera sin el aceite esencial. El aceite esencial son moléculas muy chiquitillas, muy chiquitillas, muy chiquitillas, ¿vale? Y en cambio, los aceites grasos son moléculas mucho más largas. Esto los químicos lo explican mejor, pero son moléculas más pesadas, más grandes, ¿vale? El aceite esencial, que es aromático y es volátil, en un momento ya no lo tienes líquido. El aceite vegetal, el aceite graso, no suele tener mucho olor. Hay algunos que sí, porque, ¿el aceite de oliva? Sí, el aceite de oliva huele, pero no suelen tener un gran aroma, ¿vale? Y no se evaporan, ¿vale? Luego, el aceite esencial es el que circula por toda la planta y el aceite graso no, solo se está en el fruto de la semilla. Evidentemente, el aceite esencial, como os he dicho, no obstruye el poro, no es al tacto graso. Eso también nos indica mucho, si compráis un aceite esencial y os pone que es puro, si vosotros lo ponéis y os deja un poquito de marca de aceite así de grasa, pues lo habrán diluido con aceite vegetal, ¿vale? Y los aceites esenciales no se estropean y no se vuelven rancios. Los que se vuelven rancios son los aceites vegetales y aquí también es donde podemos ver si nos han diluido ese aceite esencial en aceite vegetal o no, ¿vale? El que se vuelve rancio es el vegetal porque es el que lleva las vitaminas y esas son las vitaminas las que se estropean y huelen mal. Luego, para el consumo interno, pues lo podemos hacer simplemente en el vaso de agua y añadir alguna gotita, por ejemplo, de los aceites del Vitality. Los podemos también introducir en una cápsula y tragárnosla, ¿vale? O podemos cocinar con ellos. Yo, por ejemplo, tengo un bote de 250 mililitros de aceite de oliva y le añado tres gotitas de orégano, ¿vale? Con este aceite, lo que hacemos es cuando hacemos la pizza casera, bañamos la pizza con este aceite de orégano y quedan unas pizzas brutales. ¿Cómo uso los aceites o cómo utilizar los aceites en el día a día? Pues como os he dicho, ¿vale? Para equilibrar, por ejemplo, en un día muy ajetreo, pues llego a casa, me pongo el difusor, pongo estresagüe, pongo lavanda o nilang-nilang, ¿vale? Y que yo sienta que a mí me aporta un equilibrio, un bienestar, ¿vale? Hay aceites que son calmantes, como el estresagüe y la lavanda. Luego, también, por ejemplo, aquí pone ceremonias religiosas, yo prefiero llamarle más para las meditaciones, también podemos usarlos, ¿vale? Por ejemplo, el incienso y poder también liberar la mente, ¿vale? Por ejemplo, con el cedro o la mirra, ¿vale? Son aceites que nos ayudan mucho a dispersar la mente. Luego, por ejemplo, si queremos encontrar un equilibrio más positivo, más animado, pues usamos un cedro spray, que es una mezcla de cítricos, un joy, una naranja, que también es un inicio, ¿vale? Si queremos que nos aporte paz y tranquilidad, yo tengo la rutina nocturna mía, ¿vale? Que pongo el difusor, ahora estoy poniendo purificación, ¿vale? Porque así los mosquitos no les gusta mucho el olor a purificación y así nos dejan tranquilos. Y luego, para irme a dormir más tranquila, me pongo mi panquil en las carótidas y en las muñecas, porque yo duermo con las manos muy pegadas a la cara y así también los inhalo. Y bueno, si luego también quieres algún efecto más a nivel mental, ¿no? Para ayudar a sacar tu potencial, para ayudar a esta energía mental a que esté bien desarrollada, pues podemos usar Valor, Brain Power, Clarity, ¿vale? Luego también usamos, como os he dicho, los artes esenciales en la belleza. Podemos usarlos en nuestras cremas. Hay algunas chicas que se hacen las cremas naturales ellas mismas, entonces pues les añade intenso, ¿vale? Que va muy bien para todo lo que es el aspecto de la piel y ayuda a disminuir la expresión de las arrugas. Las expresiones, dicen las expresiones por la edad, pero yo creo que es más las expresiones por ser expresiva, ¿vale? Porque la gente que, como digo, que somos muy expresivas, se nos suelen marcar mucho estas arruguitas, que también son las arruguitas de la felicidad, ¿eh? Así que también está bien tenerlas. Pero podemos usar pues también la lavanda, el sándalo sagrado, ¡uy, que me salía, eh! Y tener un cutis estupendo, ¿vale? Como os he dicho, también los podemos usar en el hogar. Por ejemplo, simplemente teniendo el difusor allí, pues yo, por ejemplo, cuando cocino me gusta tener el difusor con un limón o con purificación, porque así me ayuda a enmascarar el olor y a sacar este olor de la comida para que no quede impregnado. Los podemos usar como desodorante, ¿vale? Para las habitaciones, como os he dicho, para las cocinas, para las sábanas, para las camas de los animales también. Luego nos podemos echar en las coladas, ¿vale? Simplemente añadimos unas gotas de aceite esencial en el jabón de la lavadora y también le damos este aroma, ¿vale? Para limpiar, lo ponemos junto al limpiador. Bueno, yo es que yo uso el limpiador Tiebes de Young Living, el Hoax Cleaner, y para mí es brutal el olor. ¿Hay alguien que no está con el micro abierto? A ver si os lo podéis cerrar, por fin. Pues yo uso el Hoax Cleaner y aparte de que huele súper bien, pues le añado unas gotitas de aceite esencial de limón también para limpiar así todas las superficies y que me ayuden en la limpieza, ¿vale? En el lavaplatos también se pueden añadir, si queréis, ¿vale? Al final es que hay un montón de maneras distintas de poder usar los alites esenciales en el hogar. O sea, le puedes echar también en el cubo de la fregona, le puedes echar, no sé, puedes hacer ambientadores de estos de palitos para los baños. Al final hay infinidad de maneras de poder usarlos, ¿vale? Hay algunos consejos de seguridad, ¿vale? Y es lo que os decía, el uso correcto normalmente te viene en la etiqueta del frasco, pero es importante y siempre recomiendo empezar poco a poco, ¿vale? Es mejor empezar por una o dos gotas y subir la dosis en el difusor o en el rolón para que nos haga más efecto, ¿vale? Pero es importante siempre mantenerte dentro del estándar de lo que marca la etiqueta, ¿vale? Evidentemente, si usamos muchísimos aceites esenciales de golpe al mismo tiempo, pues podemos hacer más reacción a nuestra, o sea, nuestro cuerpo puede hacer más reacción y usarlos de manera consciente y de manera lógica. Siempre, como os he dicho, cuando los diluimos, ¿vale? Es importante antes hacer una prueba dérmica, es tan fácil como poner, por ejemplo, la mezcla en alguna zona un poco más sensible, como serían las flexuras de los codos o detrás de las rodillas y esperar a ver si hay una reacción o no, ¿vale? Normalmente las reacciones aparecen a los 5 o 10 minutos de la aplicación y en el caso de que nos hicieran una reacción, lo que hacemos es añadir más aceite vegetal para calmar la zona y para extender todo este aceite esencial que ha podido quedarse, ¿vale? Y el aceite vegetal como hidrata, al final es lo que ponemos cuando hay alguna reacción. Los aceites cálidos que os decía, ¿vale? Son los que nos pueden irritar la piel si los ponemos directamente o si no hacemos una buena dilución. Entonces, estos aceites es importante hacer una dilución que nosotros ya la solemos hacer, pero más del 50%, ¿vale? Es decir, no pongo la misma cantidad de aceite esencial que aceite vegetal, sino que pongo mucho más aceite vegetal que aceite esencial. Simplemente hay que tener cuidado, ¿vale? En la menta, el orégano, el chips, que es una mezcla. No os he hablado, no os he dicho que... Ahora os lo explico. Young Living tiene las sinergias, chips, por ejemplo, sería una sinergia, ¿vale? Luego tenemos el tomillo, el clavo, la canela también sería uno de estos que no está aquí, ¿vale? Luego también es importante, y atención, ahora que estamos en verano... Perdón, ¿eh? Ahora que estamos en verano y que nos da el sol más y que vamos también más ligeros de ropa, hay que tener especial cuidado con los aceites cítricos, ¿vale? Los aceites cítricos, si los ponemos a nivel tópico, con la luz del sol, hacen una sensibilidad en la piel y nos pueden salir manchas o incluso quemaduras, ¿vale? Los aceites esenciales típicos son la naranja, el limón, el pomelo, la lima, la bergamota... La bergamota es la más fotosensible, es la que hay que vigilar mucho, ¿vale? Y si los usamos tópicos, tenemos que dejar pasar entre... Aquí pone 12, 48 horas, 48 horas para mí es mucho, ¿vale? Yo siempre recomiendo entre 12 y 16 horas para ir bien. Es decir, pues me lo aplico de noche y luego por la mañana, si... Y eso me lamo bien y saco el resto de aceites esenciales que llevo, ¿vale? En embarazo y lactancia es importante consultar a un profesional de la salud, ¿vale? Y también seguir las instrucciones de la etiqueta, pero al final también es un poco saber tú lo que usas, ¿no? Cuando empiezas a usar aceites esenciales, creo que es muy importante buscar, mirar, formarte, ¿vale? Para saber realmente qué es lo que hay en estos botecitos y poder aprender a usarlos correctamente y a sacarles el máximo provecho, ¿no? Entonces, evidentemente en embarazo y lactancia hay que vigilar, pero tenemos muchísimas compañeras que los usan y si se usan de forma segura nos pueden ayudar muchísimo al bienestar de llevar el embarazo y esta lactancia, ¿vale? Simplemente hay que intentar evitar el uso de estos que están aquí en pantalla, ¿vale? El Clarissash, el Clariss, la Salvia Estrarea, la Salvia Normal, el Hidraotansi, el Isótopo, el Hinojo y la Galteria, ¿vale? Son aceites que hay que tener realmente precaución, pero que eso no quita que no los puedas usar bajo la supervisión de tu profesional de la salud, ¿vale? Es importante también mantenerlos lejos del calor y de la luz del sol, por eso también nosotros los solemos llevar también en estuchitos así pequeñitos, porque de esta manera no les entra el sol. Y ahora os voy a explicar por qué elegimos Young Living, ¿vale? Primero porque para mí tienen el seed to seed, ¿vale? El seed to seed es el estándar de calidad que ellos tienen y que realmente son estándares mucho más altos de los que suelen tener las legislaciones, ¿vale? Cuando hacen los controles a nivel de extracción de este aceite esencial. Entonces, es importante, como os decía, la procedencia de este aceite esencial, ¿vale? Es importante de dónde viene y cómo ha estado cuidada esta planta, cómo ha estado destilada, o sea, cómo ha sido el proceso de extracción de la planta y de la destilación. El proceso y los controles rigurosos que pasan los aceites esenciales y que tengan unos estándares que si no pasan esos estándares, pues no llegan al mercado. Cuidado, no desechan el aceite esencial, ¿eh? Cuidado. Que a veces dirán, ah, si no pasa luego lo tiran. No, el aceite esencial que no llega a los boquecitos no usa Young Living para cuidar sus plantaciones, ¿vale? Y luego, pues, las normas que tienen con esto que son realmente muy estrictos, ¿vale? Aquí veis todas las plantaciones que tiene Young Living repartidas por todo el mundo, ¿vale? Tiene la de Francia que está enseñada en la Rotor, que fuimos el verano pasado, unas cuantas del equipo y nos lo pasamos genial. Está la de Croacia, ¿vale? Y luego van teniendo plantaciones, pues, en Australia, en Sudáfrica, en Ecuador también. Al final tienen destilerías y plantaciones ahí donde las plantas crecen con todo su potencial. Luego también os quería comentar la labor que hace Young Living con la Young Living Foundation. Ya sé que hay muchísimas ONGs, pero es que para mí Young Living hace una labor impresionante. Tiene muchísimos programas de ayuda humanitaria, de ayudar también al ecosistema y a la reforestación de bosques y de catástrofes. Y simplemente para que veáis una cosita que nos hicieron llegar el verano pasado a los distribuidores de Young Living y es que nos hicieron este regalo sorpresa y nos mandaron esta bolsa con estas seis bolitas, ¿vale? Esta bolsa, con esta bolsa se habían reciclado tres botellas de plástico. O sea, imaginaros, a nivel mundial, somos creo que cuatro millones de miembros, pues, mandaron esta bolsa a los miembros. Imaginaros las de botellas que pudieron reciclar y que no llegaron al mar ni al medio ambiente, ¿no? Y luego nos regalaron estas bolitas porque en cada bolita había una semilla de una flor que ayuda a la polinización de las abejas. Entonces, ayudaba a que las abejas tuvieran más plantas para vivir mejor. Pues, imaginaros también a nivel mundial que cada miembro de Young Living plantara estas seis semillas, pues, podríamos ayudar a las abejas, ¿vale? Entonces, realmente, a mí me encanta también explicar un poco la labor de Young Living, ¿vale? Entonces, siempre pregunto, ¿no? ¿Quieres cambiar tu estilo de vida y sanarte de una forma natural? Pues, te proponemos que empieces con el estilo de vida esencial de Young Living que no es más que empezar con un quinto inicio, que le llamamos. ¿Qué hay en este quinto inicio? Pues, hay 12 aceites esenciales, ¿vale? 6 simples y 6 sinergias. Los simples son lavanda, menta, limón, incienso, y naranja y cocaiba, perdón. Y las sinergias son aceites, varios aceites esenciales puestos en un mismo bote para hacer una acción más específica, ¿vale? Entonces, de sinergias en el kit de inicio tenemos Ciebes, Anaway, Purificación, RC, DJI y StressAway, ¿vale? Son 6 simples y 6 sinergias. Aparte, también tenemos el difusor, ¿vale? Yo aquí tenía el difusor Aria, aquí, como veis, tenemos el difusor Dewdrop y el difusor Desermis, que de momento está agotado el Desermis, ¿vale? Tenemos el Dewdrop y el Aria. Entonces, ¿aceites del kit de inicio para relajar? Pues, por ejemplo, podría ponerme una lavanda para ir a dormir, un StressAway cuando me noto muy agitada y cuando me noto que, pues eso, que estoy como muy nerviosa, ¿no? Muy, un poco, un poco acelerada. El incienso y la cocaiba nos ayuda mucho a volver a nuestro centro, lo usaríamos para meditar, recordar también que hemos dicho para la cara. La naranja también es un aceite que nos ayuda a tener un ambiente mucho más relajado, mucho más tranquilo y la naranja nos da este punto cítrico que nos da el punto... Por favor, poneros en silencio. Por favor, por favor. Puedes silenciarlos tú a todos, ¿eh? Por favor. Sí, pero es que cuando lo tengo abierto... Me cuesta silenciar. A ver, espera. Vale, ahora. Ya la he silenciado. Vale. Pues lo que os decía, ¿vale? La naranja nos da esta chispita también, o sea, nos da un ambiente calmado y relajado, pero pone la chispita de alegría, ¿vale? Que la alegría no tiene por qué ser caótica. Luego tenemos aceites en el quidio de inicio para ayudar a la estimulación mental. Como veis, también el incienso nos ayuda, como os he dicho, ¿no? A conectar. La menta y el limón también ayudan a despejar esta mente. A mí me gusta mucho ponerlo cuando trabajo para concentrarme la mente y el limón en el difusor. Y el RC también, porque lo que hace es ayudarnos y nos despeja las vías respiratorias y, por tanto, nos ayuda a oxigenar todo nuestro cerebro, ¿vale? ¿Aceites que ayudan a purificar el ambiente y a eliminar los malos olores? Pues el limón, como sabéis, lo usamos muchísimo para limpiar. El Thieves, yo lo pongo en casi todos mis sprays de cortinas y sobre todo para la cama del perro. El Purification, que es el que os he dicho que pongo en el difusor por las noches, que no les gusta nada a los mosquitos. Pensad que el Purification lleva citronela, lleva lemongrass, lleva lavandil, o sea, son plantas que suelen repeler los mosquitos. Y la menta, evidentemente, la menta camufla casi todos los olores que haya, ¿vale? Luego, ¿acites para nuestro bienestar más físico? Pues, como os decía, el Stress Away, podemos hacernos un masaje con Stress Away para quedarnos más relajaditos, un masaje bien, como decía, estimulante, no, bueno, sí, relajante, ¿vale? Para calmarnos. El DJI, yo me lo pongo cuando tengo comidas copiosas para que me ayude y me sienta mejor después de estas comidas más suculentas, ¿vale? El RC también nos ayuda mucho, pues eso, cuando nos sentimos, estamos un poco en problemas, necesitamos oxígeno, pues usamos el RC. Y el Panaway yo lo uso mucho después del deporte porque me ayuda a sentir las piernas un pelín más ligeras y me ayuda a recuperarme, ¿vale? Luego, como os he dicho, para la limpieza del hogar, ¿vale? Pues usamos en un spray o así, el tiebes, el purificación y el limón. El limón también ayuda a sacar el pegamento de las etiquetas, por tanto, yo cuando limpio mis botecitos saco la etiqueta, entonces luego le paso un algodón con aceite esencial de limón y se lleva todos los restos de pegamento de la etiqueta. Aceites, como os he dicho, para el cuidado de la piel, pues tenemos todos estos. Vigilar, perdón, cuando uséis limón y naranja, que son fotosensibles, por tanto, solo los pondremos en la rutina de la noche, ¿vale? Luego, el purificación, a mí me gusta mucho usarlo para hacer un exfoliante y luego la lavanda, el incienso y la copaiba para ponerlos en el serum, ¿vale? No sé si habéis visto que hoy he puesto una receta de serum de piquina y llevaba incienso y luego le he puesto geranio y glutansi, pero el principal era incienso, ¿vale? Entonces, ¿qué obtienes cuando adquieres el kit de inicio o cuando compras tu kit de inicio? Al final, esta cajita, que digo yo, viene de esta manera, viene con estos aceititos, luego, si levantáis aquí debajo, vienen más cosas, ¿no? Y simplemente, y siempre digo que no es solo este kit de inicio, sino que también accedes a toda una comunidad de personas, de profesionales que estamos allí con un grupo de WhatsApp y que os ayudamos y os resolvemos dudas y preguntas sobre los aceites esenciales, ¿no? Hay muchísimos profesionales de la salud, pero también hay otros profesionales simplemente del bienestar y del cuidado y todos aportamos entre todos, ¿vale? Luego también cuando entráis en nuestra Apparel's Family, que es nuestro equipo, os damos unas guías de uso del kit porque evidentemente, si no, es como, os llega esto a casa y dices, vale, ¿y yo ahora con todo esto qué hago? ¿no? Entonces, os mandamos información para que ya podáis ojearlas vosotros mismos. Aquí tengo, por ejemplo, dos guías, ¿vale? Que es la del kit de inicio y la de las 103 recetas y lo que os decimos, ¿vale? Pues hay varias guías también para si sois mamás, también tenemos una guía de mamás y un montón de información que solemos proporcionaros, ¿vale? Realmente estáis acompañadas cuando compráis este kit de inicio, ¿vale? Por tanto, simplemente os recuerdo lo que lleva el kit de inicio y que ya veis que podéis usar en muchísimos aspectos y podéis descubrir los usos en muchísimos aspectos de nuestra vida, del hogar, del cuidado facial, del bienestar. Entonces, deciros que si lo cogéis con nosotras, ¿vale? Son 187 euros en promoción cuando lo coges con alguna de nuestras chicas y la oferta de junio es que si cogeis el kit de inicio más el aceite vegetal os regalan una citronela de regalo, ¿vale? Entonces, creo que es muy buen mes porque la citronela ahora que se acerca el veranito funciona muy bien. Y nada, simplemente acabo los talleres siempre pues con esta frase, ¿vale? Ni la tecnología ni mil máquinas podrán hacer jamás una flor ni en su belleza ni en su aspecto ni en sus propiedades ni en su aroma. Por tanto, realmente en la naturaleza tenemos un potencial increíble que creo que es importante que todo el mundo descubra que todo el mundo sepa. Así que, nada, estas son mis redes sociales. Me podéis seguir en Instagram, en Parpalsois o en mi canal de YouTube que es donde colgaré esta presentación en el Isenda Giro. Este es mi contacto si tenéis alguna duda. Y nada, si os interesa a lo del tema del kit de inicio y de entrar a formar parte de la Parpalsois Family, pues simplemente tenéis que contactar con la persona que os ha mandado el enlace y preguntarle a ella cómo haceros con el kit de inicio que os lo explicaran. Ahora voy a dejar de grabar y así podemos resolver dudas y preguntas. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!